A ver si vamos a empezar a hablar, venid acercate, vamos a empezar a hablar con los hinchas, venid acercate ¿Cómo estás viviendo esta previa? Ah, hermoso, hermoso, seguir arriba a todos lados es hermoso ¿Sos acá de Montevideo? Si, soy uruguayo, si, si Contame como es el tema de la filial acá Acá de la filial de Montevideo somos todos familia, acá el que quiera asumarse estamos todos bienvenidos Vos sabés que me llamó la atención hablando con varios de ustedes Uno imagina una filial, imagina que son argentinos, me pasó en Colombia, me pasó en Paraguay Pero no, acá son la mayoría uruguayos hincha de River Claro, no, y hay argentinos Sí, pero la mayoría son uruguayos Hay argentinos, hay de otros países, uno de Israel también, hay de todos lados Bueno, disfrutable Muchas gracias, vamos a ver, venid acercate ¿Cómo estás viviendo esta previa? Ah, es una fiesta, es una fiesta No sé si puedo, quiero mandar un saludo, gracias a toda la filial de River, la banda oriental Están armando toda esta fiesta, están en toda la preparación Mantienen atento a todos los hinchas acá de Uruguay Porque River es una fiesta, sea en Córdoba, de donde soy, sea acá en Uruguay, sea en Buenos Aires, sea en todo lado Contame, contame, ¿cómo fue la organización y el armado de todo esto? Estamos desde tiempo, hace un mes o menos, desde que tuve el sorteo Por suerte River le está dando mucha bola a las filiales Pudo organizar con nosotros para que casi toda la filial tiene entrada Pudo conseguirla, obviamente todos somos socios Y vos sabés que River es muy complicado conseguir porque son millones de socios Me quieren hacer, hacer la propaganda Bueno, pero todo bien, salió todo bien, la organización, todo perfecto Mirá lo que es esto, mirá la fiesta que es esto, esto es River A disfrutar Bueno, ahí está Adri y Cata y Ale Bueno, un poquito lo que es la fiesta acá de la gente de River En las afueras del hotel, esperando por la llegada del plantel